Hoy estamos en Arco para ver la salida extraordinaria del prendimiento por su 75 aniversario. ¡Olé! Hemos parado antes de ver la procesión, que va a salir después por la tarde, en el mesón La Coruña, ¿no? O venta La Coruña, donde se come el mejor jamón asado, que bueno, yo el ángel lo comí aquí. Es asado a la gallega. Jamón asado a la gallega, vea, tiene un toro detrás, Rosita. El toro es pa' verlo, de corcho. De corcho no es, no ha dicho hija que era de corcho. No, es corcho, hija, eso es, es cayola. Me encanta ver la Rosita, que ya va a los sitios. A ver, procesiones no tienen ni idea de lo que va a ver. ¿Ves, Rosita? Yo, tú me llevas y yo lo veo. Sí, ni idea, ni idea. Y después yo lloro. Y después se emociona y llora y todo. Pero no tienen ni idea. Y esta sí que no la conocemos. Bueno, la Semana Santa de Arco es de interés turístico nacional. Ah, ¿ves? Nacional. Oye, no está mal. Yo creo que la de Cádiz, por ejemplo, no es de interés turístico, creo, ¿eh? Creo que no es de interés turístico nacional. O yo al menos no lo recuerdo. Así que una Semana Santa, sobre todo por su... Por donde discurre y todo eso, ¿no? Que son calles muy bonitas, estrechas. ¿Y cómo van? A Cochalero. A Cochalero. Van a Cochalero. Que ellos, ¿verdad? Van a Cochalero. Yo he visto muy poquito. Sí, de hecho. Vamos aquí a descubrir cosas. Esto es lo que me gusta a mí de los vlogs, esto, ¿no? Que vamos descubriendo cositas nuevas. Si usted tiene una piedra de suco, ¿y qué pasaría? Está grabado aquí, ¿eh? Es que la... No sé si es por el embarazo, pero devuelvo un poco en el arriba. Y está diciendo... Ah, sí, el paso. El paso lo están haciendo nuevo. ¿El paso nuevo? ¿Por qué yo venía? Está haciendo nuevo. Está ya la parte frontal. Está de madera. De momento de colo de madera y estonteando la parte frontal. ¡Oh, qué pena! O el árbol o un... ¿O qué árbol? Que un árbol, un olivo detrás. Es el prendimiento cuando a Jesús lo prenden en el huerto de los olivos. ¿Esa es la escena? ¡Una veja! Guillo, que me... ¿Te picaba? Tío, que no. ¡Tío! Es que te ha dejado ahí. Guillo, que estaba encima nuestro... No, 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 lo tenía ahí en la cámara. Lo tenía en la cámara, tío, de loco. Quería salir una espontánea. Tío, de loco. Bueno, esto, esto... Son cosas bonitas para los vlogs. La joya de la corona. Churrajito de cerdo. Es del tamaño de una mano. Más grande que una mano, ¿eh? Que nos gusta ver... Dos letreritos. De prohibida aparcar por posesiones. Llegamos al monumento de la Semana Santa de Arcos. Esta es la crilla. Esta es la plaza del Cabildo. Ahí tenemos un balcón mirador que vamos a entrar ahora. Y vamos a juntar el nombre curioso de... Bueno, tiene el nombre del... El balcón no sé exactamente cómo se llama, pero tiene un nombre popular. Ahora lo diremos. Que hace una picardía. La iglesia. Que es de donde sale el Cristo. Y aquí tenemos un parador muy bonito. El ayuntamiento al otro lado. Aquí está, digamos... Pues... Todo lo más importante del pueblo. Y también un montón de coches aparcados. Que yo, la verdad, que los quitaba todos. Porque es una plaza muy bonita. Que la nubla o... Hace más feas los coches. El balcón. ¿Balcón? No sé si tendrá un nombre. La verdad que no lo sé. Lo desconozco. Y popularmente se le dice que es el balcón del coño. Porque es que te impresiona. Porque es el balcón del coño. Porque todo el que llega aquí y se asoma y dice... Coño. Eso. Eso era lo que... Es una tradición... Es una tradición de signo, ¿no? Y esa es la única pela brota que puede decir Cris... Cuando viene aquí una vez cada 100 años. Baratito. Para que no se nos haga el azúcar. ¿Van Rosilla? Aquí es la Casa del Dulce. Esto vale 2 euros. Paselitos y el café. ¿No bien? Este calle es un estrecho. Muy estrecho. Como puede ver. Pasan coches y mirad cómo está la pared. Completamente arañada. Comida. Del paso al vehículo. Y ya está. Ya hemos cogido posicionamiento. Por supuesto. Pipita. Golfinas. Un móvil para entretenerse. y mirad como vamos a verlo, sale por ahí, baja por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, y mirad como vamos a verlo, sale por aquí, Lo he quitado del medio Yo he quitado tiempo Pero me ha asuchado Porque es que te viene la impresión Te viene la impresión Porque es que te viene la impresión Y es que te cagas Vamos, yo me cagaba Está bonito, está muy chulo Ven a pasar Ven a pasar No me han deprimido No me han deprimido No me han deprimido Tiene que ir y ver Y ya está Estoy haciendo estas Estas te fueron Te fueron Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, no lo hemos dicho, sale el domingo de Ramos, para quien quiera verla. Digo yo adiós porque están ahí liadas con las hamburguesas. Gracias por ver el video. Yo. Yo. Adiós. 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 Adiós.